Me tienes pensando en ti, 24 horas al día Diablo baby, tus ojos son todita mi alegría He pensado mil maneras pa' que tú seas mía Pero mami, porfa, sácame de esta agonía Mira, 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 quédate Quédate Tranqui mami, que si me pego no vamos a Miami Y nos vestimos de Chanel Warmani Pégate lento que yo soy tu daddy como un baby Tranqui mami, que si me pego no vamos a Miami Y nos vestimos de Chanel Warmani Pégate lento que yo soy tu daddy como un baby Fan de todos tus estilos y de como lo mueves Fan de tus gestos tiernos y tu risa cuando llueve Te llevaré al cielo con un beso cuando me pruebes Que tú estés pensando mis maneras mami pa' que te quedes Disculpa si te llamo ya bien tarde Y te cuento lo que eres para mi Eres inevitable enamorarme Hace tiempo no me sentí así Daría lo que sea por besarte Y te no te gusto a qué Sácame de esta agonía No me dejes caer baby Ah, 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 oh Niña, ah, 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 ah Niña, ah, 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 quédate Ah, 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 ah Niña, ah, 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 a Niña, ah, 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 y Ah, 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 a Quédate Tranqui mami, que si me pego nos vamos a Miami Y nos vestimos, échame el armani Véjate lento que yo soy tu daddy, come on baby Tranqui mami, que si me pego nos vamos a Miami Y nos vestimos, échame el armani Véjate lento que yo soy tu daddy, come on baby De nadie no sé qué amas, pero hacerme sentir así Un día dices que me amas, y el siguiente me dejas en sí Me han dicho varios por ahí, que te gusta jugar así Que tu talento más grande es mentir, y mi defecto es dejarte ir Entre más cerca te tengo, te siento lejos Entre menos te tengo, más de ti defiendo Te estoy pensando todo el día, sacame esta bonía Ah, 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 mira, ah, ah, oh mira Ah, 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 mía, ah, ah, quédate Ah, 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 mía, ah, 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 don't need ya Ah, 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 mía, ah, ah, quédate Ah, 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 mía, 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 ah, mía